Cuando no tienes dinero Esta moneda es lo único que me alumbra ¿Pero recuerdas que el abuelo fue enterrado con un Rolex? Si un hombre atropella a una mujer ¿Quién tiene la culpa? Obvio de la mujer Por salir de la cocina Vale, ¿verdad? Martín, dice tu mamá que por qué no has lavado el baño Lo voy a lavar cuando los hombres le bajen de huevos Cuando le bajen de huevos Gobierno, trabajen desde casa No del zoológico Y yo, odio mi vida Los miles de millones de células que trabajan para que no me muera Se dice gracias maldita cerda malagradecida Ok, conectarse a la red Y estamos en línea En línea Ideas locas, locas, locas En línea Chicos, la seguridad Dormir en el pasto Expectativa Realidad Ya pórtate bien Cómete tus croquetas Hay muchos perritos en la calle que no tienen casa Ni que comer Mi perrito Me vale Y por eso terminé con mi ex Joven Yo solo le pregunté ¿Por qué cogió esta carrera? Cuando regreso del baño Y el otaku del salón dice Con razón me sobró una bala Cuando tu copa te convence de escribirte juntos al mismo semestre Y al final no entran las materias contigo Te dije que nos vencerían Y tú dijiste Nos vencerán juntos entonces Y que crees Cap Ellos nos vencieron Y no estuviste ahí Amá ¿Qué vamos a comer? Ahí agarra lo que Ah, un manjar Acompáñame a ver Esta triste historia Bueno chicos Aquí estamos En un video más Vamos a hacerle una broma A mi novia Pasó uno Uy Uy, uy, uy Ah, veremos qué sucede Veinte minutos después Chau Aguanta Unos momentos después Parece un pollito frito Algunos centímetros más tarde Uy Uy, uy, uy Peligro Peligro Escondanme Viene acercando su última listo Escapa Escapa No, no, no Sal de ahí Sal de ahí Alguien va a morir hoy día ¿Qué? Manera de salvarte Número 799994 Una vida extra Ah, no Malianas Tu muela con caries Viendo cómo te comas el El último iPhone Escuchame una cosa Pedazo de hijo de Y la recalcada Tu renegrina Hijo de una camionada De Sorete De la naturaleza ¿Por qué no atendiste Ese Y la Contra Remil Metete el teléfono ¿Eh? Alabado Es la grosería más fuerte Que he oído Me dicen Romeo Hola Sofi Gracias por aceptar Princesa Me encantan tus lunares Pareces una tortilla Cuando saliendo del examen de inglés Discuten si era Was o where Ay no Cuánta muerte Cuánta destrucción Cómo muere Cómo muere Y tú pusiste Was Oficial No ¿No qué? No me suelte Marica Marica Gente No me lo van a creer No me lo van a creer Es que si no lo ves No me crees No me crees En serio Cállese Tome mi dinero Emily Cárdenas Amigos Quiero compartirles Que acabo de perder 80 kilos Y no se imaginan Lo bien que me siento Espera Montan los aplausos Montan los aplausos Los aplausos Chicos Aguanta Malia Malia Nas Bueno solo una persona Entre un millón Tiene lo que llamamos El gene del mal Lo tenía Hitler Lo tenía Walt Disney Y Emily Cárdenas Alguien que me la pueda editar Ya murió F En el chat Super F What No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza En otras noticias random Creyó haber rescatado A su gato perdido Y ahora tiene dos gatos idénticos Hola Mer Hola ¿Qué haces? Yo ¿A dónde tan peinado profe? El profe No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Hace unos años Mi novio me dijo Que si yo no mejoraba Mis calificaciones Lo vería menos En cambio si lo hacía Prometió que lo vería a diario Le gustaba que me fuera muy bien siempre Rosy me agrada este chico El murió hace dos años En un accidente de auto Azul 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 El murió hace dos años En un accidente de auto Adivinen quién tiene El mejor promedio De su generación Mi amor Vuelve Vuelve Y cumple la promesa Por favor Te advertí Pregunté Y nadie me dijo Que esta escena era triste Nadie Pero es una historia bonita Bonitas Bonito te parece Están llorando dos horas aquí Dos horas wey Ah señor Ah pinche wey mamón Y en otras noticias random Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Tuvo problemas Para que le contrataran Por ser demasiado guapa No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Rap de mutos ¿Qué? No mames Dejo al otro Mi parte favorita Fue cuando le dijo Mano Manito Mano Manito Y dice Wow que magia Que talento De este chavo How are you? I am under the water Please help me No